Visión Audiovisual Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar... Abuelito, ¿qué música escuchaba usted en su juventud? En mi juventud escuchaba la salsa Música tradicional de nuestro departamento Baja, porro, la música tropical La de Lucho Bermúdez, el Pacho Galán ¿Usted alguna vez ha ido a un fandango? Muchas veces Muchas veces porque mi pueblo, Mateo Jómez Hacen rabietas patronales, tres noches de fandango Yo no me perdí ni una noche de fandango Gracias Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se llama usted? Julio Rodríguez ¿Cuántos años tiene? 67 Era para preguntarle si usted sabía cuál era la música de banda Claro, música de banda Fandango típico A donde se bailaba con espepa La rueda de fandango ¿Y usted fue alguna vez un fandango? Claro que sí ¿A muchos? Y a varios Y bailé ¿Era bailador? Era bailador, era abogado ¿Cómo era la música de antes? La música de antes era el preguerre, el requería Y se oía en tocadiscos, se oía en radio La música, las fiestas eran amenizadas por máquinas Hay un montón de amplificación Y su amplificación Y su bombosía Y alto movimiento Y ahí festejaban la fiesta De los más tejor De los cumpleaños Y así por el estilo Buenas turtinas y eso y la música era Alejandro Durán, cosas así. ¿Y cuáles eran los juegos de antes, en los tiempos de antes, cuando usted estaba chiquito? Cuando yo estaba pequeño jugaba con vaquitas, juguitos, vaquitas de tucumo, le ponía patica, le ponía cachito, le ponía la colita de tucumo piche y con eso jugaba. ¿En ese tiempo no se compraba juguetes? En ese tiempo sí compraba juguetes, pero a nosotros no los compraban y no se vendíamos con esos juguetes. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Con Gautega. ¿Y cuántos años tiene? ¿88? Yo conocí. Este, yo vengo de parte del proyecto Memoria Audiovisual. Este, era para preguntarle si usted sabía cuál era el fandango de antes. El fandango de antes era un fandango con vela prendía y todo. Eso sí. Que cuatro paquetes de vela, a veces los parejos compraban bastantes velas y le enganchaban a las parejas, cuatro paquetes de vela, dos paquetes de vela. ¿Cuáles eran los juegos de antes? Los juegos de antes era, este, a jugar, tren, a jugar que el tren. El tren, el tren es una mano con otra mano, agarrao, da vueltas. El que se caía, se caía. Que el tren, vamos a jugar tren. Jugase, jugaba. El tren era tú, la niña, el otro, agarrao. A darle vueltas. ¿Hasta qué hora amanecieron los fandangos? ¡Uh, hasta tarde! Los fandangos. ¿Y usted no le gustaba bailar a usted? ¿No le gustaba bailar? Yo sí bailaba. Había parejos que buscaban parejas. Bueno, gracias. Bueno, señor Elicio, cuénteme a ver cómo era la historia de la música de banda en sus tiempos. Bueno, cuando yo empecé la música, ya tengo como 30 años de ser músico. Antes la música uno no la comenzaba. Buscaba al maestro, ensayaba las notas, todas las cosas. Era duro para uno, porque tenía que buscarse para pagar los ensayos. ¿Esto era el maestro? Estaba aprendiendo empíricamente. Sí, compraba los instrumentos, porque a veces no teníamos para los instrumentos prestados por ahí. Tenía que prestarle al otro compañero, que tenía los comprado de una época. No tenía con los instrumentos prestados. Comenzaba uno bien. La música a veces lucha, tiene que uno luchar, sacrificarse. Para poder ser músico y llegar. Más o menos uno fue ahí también con la música, ese es el viernes. No un arte da plata, pero siempre ayuda a uno. Y bueno, uno ensayaba, buscaba un maestro. Aprender las notas. Y eso comenzaba primero ahí, tenía ensayando. La música uno nunca la termina de ensayar. Solo vi, aprende unas cosas nuestras. Eso no se termina así. ¿Qué es el maestro? Buenos días. Buenos días. ¿Me regalas su nombre? Narciso Isabel Durango Corrales. ¿Y a qué se dedica? Madre comunitaria. ¿Nos puede contar acerca de cómo era la música en su tiempo de banda? Bueno, en mis tiempos, la banda era mejor que ahora. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando sonaba una banda, en tiempos anteriores, era bonito. Ahora la banda, si uno no está ahí cerquita, no la escuchen. En aquellos tiempos la banda se escuchaba desde lejos. Porque sonaba más que ahora. Entonces eran para qué, muy bonitas los fandangos, porque hacían fandangos. ¿Anteriormente? Anteriormente. Anteriormente, se bailaba fandangos. Yo nunca lo bailé, pero la gente sí bailaba, sí bailaba el fandangos. Amanecían. Amanecían. O sea, para allá, para mi tierra donde yo viví, pues. No sé, en otras partes. Para allá sí amanecían los fandangos. ¿Cuál es su nombre, profe? Mi nombre es Ramón Roquemes. Profe, ¿a qué se dedica usted en su vida cotidiana? Bueno, me dedico siempre a la música. Como siempre estudié un poquito, ya me dedico a enseñar. Más que todo, ese es solo trabajo, porque no hago otras actividades, sino solo música. ¿A qué edad se formó usted como músico? Bueno, yo inicié la música a los 15 años. Mi formación fue después de estar tocando espíricamente por ahí, en las fiestas tradicionales. Ya después, pasé a estudiar a la Escuela Bellas Artes de Montería. Más tarde, pasé a la Universidad de Córdoba. Y ya él hice profesional. Profe, y esa parte antes de los 15 años, cuando fue una formación empírica, cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo era ese proceso de empíricamente aprender? ¿Cómo consiguió usted, por ejemplo, el instrumento? ¿O quién le dio esas primeras bases? ¿O simplemente viendo a los más adultos? ¿Cómo era eso? Bueno, el inicio, en esa parte estirca, fue un señor de trabajo largo. Él era maestro, pero maestro empírico. Nos enseñó apenas las siete notas musicales, dos, ni una sola, así. Ahí no especificaban valores, el compás, ni nada. Sino que uno aprendía apenas el pentagrama, las posiciones en el pentagrama apenas. No sabía uno si era redonda, si era blanca, si era negra, si era corcheza. Así sucesivamente. Entonces uno, con esa basecita, escuchaba, yo por lo menos, yo me podía escuchar música en los radios, cuando esa era radio. Había radio, entonces yo buscaba los programas donde ponía música de banda. Y yo por ahí me ensayaba claramente con esas partecitas que yo escuchaba. Que no era fácil, porque no es fácil aprender así. Pero tuve, gracias a Dios, que me dio un oído bastante, como fácil para aprenderme esas cosas. Después de escucharlas varias veces, yo me ponía para el día con la radio y sacaba las partecitas. Y así fue aprendiendo estiricamente. Así estuve trabajando como 15 años. Entonces ya uno se vuelve, como le digo, se le vuelven las cosas fáciles porque se dedica a escuchar, a escuchar y a aprender así. Y se vuelve famoso, hasta famoso incluso. Hay muchos músicos famosos que son espíricos, no saben nada de música. Y los que usted haciendo son los que trompeta, haciendo tal clase de cosas, pero no saben, no conocen el pentagrama siquiera. Profe, ¿ha cambiado la música de banda del ayer a la música de banda de hoy? Mucho, ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque ya los inductores que estamos somos profesionales, ya fuimos a la universidad. Y nosotros nos dedicamos a enseñar a los jóvenes hoy en día, así como lo enseñaron en la universidad. Porque antes no había gente preparada para eso. Sinceramente no lo había. Entonces ya los pelados inician un proceso de formación completito, con la lectoescritura musical, con todo el conocimiento básico, arranca hoy. Y a medida que va pasando el tiempo, la motivación de ellos es que uno los ponga a darle un conocimiento básico, ponerlo en la parte práctica. Y a medida que ellos van aprendiendo los temitas, se van emocionando. Miren cómo están aquí motivados, porque ya están tocando. Claro que más adelante hacemos unos talleres para profundizar un poquito el conocimiento. Ok, brofe, muchas gracias. Muy bien. Visión Audiovisual, Cultura y Memoria. Visión Audiovisual, un proyecto de todos. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se puede. Visión Audiovisual te invita a este proyecto. ¿A dónde? Queremos que haga parte de... Ah, ya se me olvidó. Visión Audiovisual, del proyecto de todas. Visión Audiovisual, Cultura y Memoria. Visión Audiovisual, de la Ciudad 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 de la Ciudad